Cae la lluvia, cae la lluvia otra vez Con ingenuas ilusiones, su danza desayando a través del silencio Vea con su voz de trueno Su cristian se rompió, dicen que había un plan de brosis Sobre mi no el final, en el volvixen de los sueños Habieron, en su sin razón, se fundieron, sus cuerpos Cae la lluvia otra vez Con ingenuas ilusiones Deseando, deseando borrar toda la piel Ardieron, en su sin razón Se fundieron, sus cuerpos El vertido nos llevó Framíferos Framíferos En la euforia Framíferos Framíferos Fin Tramíferos Tramil Framir En la juan Tramil Fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!